espero que estén muy bien estamos aquí con un pequeño vídeo cortico la verdad lo quiero hacer corto digamos de un tema que yo ya había mencionado en un vídeo anterior cuando saqué a chaska y digamos que yo al inicio hice un pequeño comentario respecto al tema de la randomización o el rmg de los artefactos con sus substats en el caso de genshin impact ya ahora bien tener en cuenta que todo lo que yo voy a decir en esta serie de vídeos es académico o es como de temática educativa listo educativa todo lo que yo voy a decir aquí no les estoy diciendo que lo hagan que lo tengan en cuenta simplemente es como para transmitir información para que de pronto alguien que esté interesado en el ámbito de la programación se interese más ya yo actualmente lo estoy estudiando aunque últimamente lo deja un poquito de lado por estar centrándome en otras materias como matemática y cosas así para poder evacuar de materias que a mí a mí en particular se me hacen muy difíciles en cambio programación es más fácil o bueno en mi caso no se me ha hecho más fácil de entender de bueno básicamente recalco esto es un vídeo educativo no digo que se tenga que hacer así y aún así no tengan miedo de lo que voy a decir de lo que voy a hacer básicamente esto es no vamos a instalar nada no se va a instalar nada ilegal nada no se preocupen que no le va a meter troyano ni nada simplemente vamos a tener que tener el juego una cuenta y salió nada más y de pronto tener noción del tiempo ahora bien este primer vídeo que espero que sea corto voy a hablar solamente de apartado técnico algo muy simple fácil de que yo espero que se pueda entender y es que en la programación hay que tener una cosa clara y es que la aleatoriedad o valores aleatorios no existen del todo ya aún hoy en día en otros lenguajes más avanzados y más robustos y mucho más pulidos la aleatoriedad se sigue amarrando de ciertos parámetros que en últimas generan una secuencia numérica que en algún punto se puede llegar a repetir ya entonces digamos que si alguien te dice es que vamos a hacer un programa aleatorio vamos a hacer un baloto por ejemplo una lotería si está bien porque pues digamos que va a ser entre comillas aleatorio pero en algún punto puede que los valores empiecen a repetir un poco ya o uno encuentra una secuencia ya una secuencia que se repita después de 10 15 20 mil un millón ciclos puede ser ya eso depende mucho del lenguaje y como uno implemente las funciones o los métodos de randomización ya entonces tener en cuenta que la palabra aleatorio no existe como tal sino que existe la palabra pseudo aleatorio o parcialmente aleatorio ya hay otros términos pero pues digamos que son como los dos con los que yo me quedo entonces digamos que esta información que les voy a comentar aquí rápidamente me la transmitió un amigo que también estudia programación y que a él se la transmitió otra persona y así sucesivamente digamos que ha sido como una cadena ya ahora bien digamos que esto se inició y seguramente a partir de otros juegos más pero digamos que es la comunidad que yo he visto que lo tiene como más fuerte y más desarrollado en la parte de UWA básicamente el UWA está montado sobre el motor gráfico de Unreal Engine y el motor gráfico de Unreal está basado en el lenguaje EC ya en el lenguaje EC y C++ se usan funciones llamadas SRANT o RANT básicamente éstas se pueden implementar de muchas formas creando una cadena de números o la más famosa y la que digamos muchos creadores de juegos les gusta usar la SET RANT o la semilla aleatoria pegándose de la hora local del equipo de la usuario ya digamos que esto es algo que a lo mejor no se entiende muy a la primera pero básicamente es los valores que se generan a raíz de esta función se amarran de la hora local de tu equipo o sea que si por ejemplo ahorita son las 10 y 32 se puede implementar con minutos con segundos y con milisegundos que suele ser como lo más digamos como lo mejor no porque es muy difícil predecir un milisegundo ya digamos que en el minuto 33 1 1 o sea 30 minutos digamos son las 10 y 33 con un segundo con un milisegundo ya en esa fracción se genera un número entonces a las 10 y 33 5 5 por ejemplo se genera otro número se depende mucho cómo lo programen pero digamos que así es como yo por lo menos algunas veces lo implementado ya cuando hecho ejercicio y cosas así obviamente gente que es más profesional en el asunto pues lo hará de una mejor forma o a lo mejor lo explicarán de una forma más fácil y sencilla que yo pero pues digamos que eso es un ejemplo relativamente rápido como para no alargarme tanto entonces si en este punto de pronto me han entendido yo espero que sí yo espero que sí yo creo que ya más o menos en más o menos tienen una idea de para dónde estoy tirando ya ya que está digamos aleatoriedad que tiene los artefactos con los subestats o el rng como le quieran llamar digamos que en la parte del Wootering Waves o el WoW digamos que se amarra de esta Centrant o sea que en determinados minutos con determinados segundos con determinados milisegundos puede que tengas cierto aumento de probabilidad ojo no es asegurado es un aumento tal vez no mucho pero algo es algo de probabilidad de que te salga algún subestat daño crítico probabilidad crítica anomalía defensa ataque porcentual lo que sea tener en cuenta que todo esto como les digo no es autoridad intelectual mía del todo ya esto digamos que yo lo armé lo estoy digamos armando un poco para que fuera un poco más claro pero pues digamos que todos estos créditos se le atribuyen a ese grupo de wuwa que básicamente es un grupo muy cerrado pero pues digamos que eso no se cierra solamente ahí el conocimiento o sea eso se puede aplicar si se puede obviamente en otros juegos o en otros o en otros ámbitos laborales por ejemplo para hacer programas entonces por eso decía que estos vídeos van a ser educativos ya van a ser educativos y ya pues digamos que yo me quedo con eso con transmitir la enseñanza y si alguien le interesa pues bueno ojalá que le haya gustado en fin esta es la primera parte de este pequeño serie de vídeos que fue más técnica que demostrativa no y además que todo para que se hagan a la idea y que por favor tengan en cuenta que esto no es nada malo y si de pronto alguien lo tiene como malo dice que está mal pues bueno que más podemos hacer y si me tumban el vídeo pues bueno hasta ahí llegó la hasta ahí llegó la enseñanza y yo miraré esto por donde lo va a subir pero pues para que lo tengan en cuenta ahí listo en fin si a alguien le interesa el tema y quiere investigar un poco más pues ya les dejé algunos términos aquí dichos en el vídeo mientras digamos que preparo la segunda parte de esta serie de vídeos en fin espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video bye bye chao